Sujeto que era requisitoreado por la justicia de Guaral, hace dos años, fue capturado el pasado domingo en la ciudad de Lima y trasladado inmediatamente a esta ciudad, al estar inmerso en el delito contra la administración pública, violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, detención que fue aplicada por la juez Juana Mercedes Caballero García, del juzgado unipersonal de procesos inmediatos. Yo lo he detenido en Lima, creo, no sé. ¿En Lima? Sí. ¿Y está con requisitoria? Sí, con requisitoria, pero ahí te lo estoy llevando al juzgado. ¿Al juzgado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está? ¿Qué dice la orden judicial? Por... Delito contra la administración pública, violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, conforme al documento de referencia. ¿Qué dice la orden judicial? Se llama... Juan José Sánchez Trujillo, ¿no? ¿Dimigrándolo interviene acá? No, en Lima, no interviene. ¿Y está solicitado por acá por Guarán? Exactamente. Sobre su detención, el acusado, Juan José Sánchez Trujillo, de 33 años, no quiso dar ninguna declaración. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué te pusiste mal quedado con la policía? ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Dime, ¿tienes que decir algo en tu defensa? Nada. ¿No? ¿Por qué le falta el respeto a la policía? Sí, porque... Dí algo en tu defensa, Juan José. ¿Qué pasó? ¿Por qué le falta el respeto a la policía? No, está jugando, no voy a decir nada. De repente, como consecuencia, de repente has ingerido licor o alguna otra sustancia. Entonces, ¿ahora está penado tratar el respeto a la policía? ¿Tenías conciencia de eso? ¿Tenías conciencia de eso? ¿Dónde te encontrabas? ¿Y él no tu defensa? Luego fue conducido al juzgado de Guaral para determinar su situación judicial. ¿Los? 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 Gracias.